Andabas en los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y te insistía Dos inviernos trate que tontería Ahora vas con él y ni me miras Y me da vergüenza porque otro amor como si nada entra en tu vida Y le entregas los besos y las caricias que deberían servir Y me da vergüenza porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado tan derrotado Andabas en los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y te insistía Dos inviernos trate que tontería Ahora vas con él y ni me miras Y me da vergüenza porque otro amor como si nada entra en tu vida Y le entregas los besos y las caricias que deberían servir Y me da vergüenza porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado tan derrotado Y a mi corazón lo dejas humillado tan derrotado Gracias por ver el video.